¿Quién se atreve a levantarse cada mañana y decir, hoy haré la diferencia? ¿Quién se atreve a tener el trabajo más difícil de todos? ¿Estás dispuesto a mostrarle que nunca es tarde para aprender? ¿O a enseñarle que se puede nacer de nuevo? ¿Quién se atreve a liderar un colegio a los 26 años y hacerlo subir 100 puntos en el CIMSE? Yo me atreví. Mi nombre es Jasna Jelinsit. Yo elegí educar. ¿Y tú? Atrévete e infórmate en eligieducar.cl